El marco del 491 aniversario de Culiacán, el Estadio de los Tomateros de Culiacán se engalanó con un juego de estrellas, donde se presentaron personajes del béisbol como Karim García, Vinicio Castilla, Jorge Cantú, Jorge El Chato Vázquez, Edgar Huerta, Adana Mezcua, entre otros. El duelo se llenó de espectáculo, donde el marcador pasó a segundo plano, cuando cada uno de los jugadores se mostraba disfrutando del gran evento. Vinicio Castilla se mostró contento de regresar a Culiacán, donde un día vistió los colores de los tomateros de Culiacán como refuerzo en los play-offs de la Liga Mexicana del Pacífico. No, muy contento, muy contento que me hayan tomado en cuenta, que me hayan invitado a participar en este gran evento que realiza el Ayuntamiento de Culiacán, muy contento, vuelvo y repito, me reencontré con muchos amigos aquí en Culiacán, con toda esta vía afición y pues con estos niños, con los pequeñines que en un futuro van a ser las estrellas del béisbol de nuestro país. Por su parte, el pelotero aún activo de los algodoneros de Guasave, Jesse Castillo, reconoció a la afición de Culiacán, quien le ha demostrado un gran cariño. No, primeramente agradecido por esta enorme invitación que nos hicieron, siempre uno tiene que ser agradecido y tiene que estar feliz de poder asistir a este tipo de eventos, sobre todo con causa, y en una ciudad en la que, como tú bien mencionas, en el último campeonato me acogió de gran forma y uno siempre es agradecido con toda la fanaticada y aquí estamos a tratar de brindar un buen espectáculo para toda la gente de Culiacán. En dicha fiesta, también en tribuna, se encontró a Luis Juárez, el pepón, quien acaba de quedar campeón en la Liga Mexicana de Béisbol con los Leones de Yucatán, quien asistió al evento para apoyar a su hijo en un conrón derbi de ligas infantiles. Nosotros los profesionales tenemos que seguir ahora, poder atender a tantos niños como en este momento es, porque al rato ellos van a hacer lo que van a estar en el terreno del juego. Claro, está el gran ejemplo que tienes ahí enfrente, a Benicio Castilla, a Karim García, a Víctor Álvarez, Jesse Castillo, o sea, todos ya tienen una carrera extraordinaria, entonces, pues el chato ni se diga, entonces, eso es lo que nos toca a nosotros, ser parte del sueño de muchos niños. No, no, no.